Amigos, continuamos con más información y les contamos que un hombre fue detenido en Guamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, acusado de mutilar la lengua a una mujer e intento de violación. La Policía Nacional informó que son dos las víctimas que lo denunciaron. Brindó un nombre falso para sorprender a la Policía Nacional, sin embargo su suerte estaba echada. Heiner Gregorio Bailón Ballena, de 39 años, fue denunciado por mutilar la lengua a una mujer, que presuntamente quiso abusar sexualmente. Este sujeto ha ingresado al interior del domicilio de la víctima, ha querido violarla, producto de esta acción violenta de este delincuente, ha mutilado la lengua de la víctima de una mordida. En la investigación, él está manifestando que lo ha hecho la misma agraviada, pero según el reconocimiento médico legal y el examen que ha sido sometido a la víctima, se está precisando que este sujeto es el que ha efectuado esa lesión grave. Por ese motivo es que ha sido detenido y ya estará puesto a disposición de las autoridades competentes. Son dos mujeres quienes denunciaron a Heiner Bailón Ballena por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, además de tentativa de violación sexual. Este caso se registró en la ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión. Es un hecho totalmente grave, es una tentativa de feminicidio que la policía lo ha resuelto en tiempo récord porque en realidad ha habido también una cierta presión de la ronda para poder liberar a esta persona, pero al final se le ha hecho entender que es un hecho punible, es un hecho criminal, que necesariamente tiene que intervenir la justicia conforme al marco legal vigente. El detenido es operador de volquete y está en graves aprietos legales tras la denuncia en su contra. Existen todos los elementos de convicción que se han recopilado en el marco investigatorio con la finalidad de que esta persona se solicite a la prisión preventiva que va a ser materializado por el fiscal a cargo de la investigación. ¿El agresor y su víctima se conocen? Se conocen, hay que tener en cuenta que son dos agraviadas, una que ha sufrido la mutilación del miembro, la otra persona que ha sufrido lesiones, y también se está incorporando lo que es la tentativa de violación. Por ahora todo está en investigación. En las próximas horas el Poder Judicial decidirá si Heiner Bailón Ballena es investigado en prisión o en libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!